Y hoy en nuestra sesión de la cápsula política presentamos al abogado araucano y líder político Frei Forero, quien hace una invitación a toda comunidad araucana para que apoyen este 13 de marzo al candidato al Senado de la República, Juan Manuel Daza, por el Partido Centro Democrático. Hoy en nuestra sesión de la cápsula política presentamos al abogado araucano Frei Forero Requiniva, quien nos da a conocer por qué deben de votar al Senado de la República por Juan Manuel Daza, del Partido Centro Democrático. El grupo de apoyo a Juan Manuel Daza y Guarán al Senado de la República número 30 está con optimismo, está latente, con una buena expectativa. Como ya muchos saben, él es un profesional joven, pero con un excelente currículum académico y profesional en el campo de la administración pública. De hecho, fue cinco años secretario privado del doctor Álvaro Uribe Vélez. Es un hombre que tiene todas las condiciones y todos los requisitos para ser elegido senador este domingo 13 de marzo. Y estoy completamente seguro de que él contribuirá con su aporte legislativo y de control político a mejorar muchas de las cosas a que aspiramos los araucanos. ¿Cuál es la primordial? La seguridad y el bienestar colectivo, que es el sueño, que es la aspiración de todos nosotros. El abogado araucano dijo que Juan Manuel Daza no solo ha venido al Departamento Arauca en política, sino cuando ha estado en otros cargos a nivel nacional. Juan Manuel Daza es una persona que por su trasegar público desde hace rato había venido a Arauca como coequipero del presidente Uribe. Conoce la región, conoce los problemas. De hecho, con el presidente Duque estuvo como viceministro del Interior. Fue el funcionario de alto rango más joven que ha existido en la presidencia de la República. De allí, por circunstancias conocidas, saltó a la Cámara de Representantes. Está en la Comisión Primera, que es donde se trabajan los temas constitucionales vitales para el desarrollo de este país y de nuestra región. Es una persona que conoce perfectamente todo el trasegar araucano, conoce la clase política. De hecho, antes de esta campaña ya había venido cuatro veces a compartir aún más con la gente. Y es un colombiano que tiene todo el pleno derecho a ser elegido como senador de la República y como efectivamente va a ocurrir este domingo. Por último, ya conocer cómo votar por Juan Manuel Daza al Senado de la República este 13 de marzo. Sí, yo invito a que serenamente, con sensatez, apoyemos esta buena hoja de vida. Es el Centro Democrático, el número 30, que tengo la seguridad, la absoluta seguridad y tranquilidad de que no es un mercenario de la política al que estamos apoyando, sino que es un hombre de bien, es un hombre de sentido patriótico, que solo quiere, como lo he insistido, que todos estemos bien y él va a colocar su grano de arena. Esté seguro de eso, porque desde hace rato viene trabajando con gente araucana, con profesionales araucanos, que también pues están en esa tónica, que todos estemos felices en esta tierra tan prodigiosa como es nuestra Arauca. Recordemos que Juan Manuel Daza, cuando fue viceministro del Interior, fue clave en ayudar a conseguir los recursos para la construcción de la Alcaldía de Saravena.